Septiembre, en el 13, el mes de la primavera, lo recibimos con alegría y la mejor programación en septiembre. Las noches son cada vez más divertidas, jugamos con Guido y cantamos con las estrellas. En primavera, las tardes del 13 son imperdibles. Mujeres, 100 argentinos dicen, babushka y el gran premio de la cocina. Actualidad, entretenimiento, diversión y competencia. En septiembre vas a estar informado día y noche. Los fines de semana tienen todo lo que querés ver. En septiembre llega una edición especial de Un Sol para los Chicos. Así será el mes de la primavera. Así será septiembre en el 13.